El Consejo Supremo Electoral, controlado por los partidarios de Daniel Ortega, ha inhabilitado al partido Ciudadanos por la Libertad y cancelado el documento de identidad de su representante legal. Era la única fuerza opositora que todavía no había sido suspendida. Ciudadanos por la Libertad se había quedado esta semana sin candidata a la vicepresidencia, la Miss Nicaragua 2017 Berenice Quesada, que fue puesta bajo arresto domiciliario. El presidente Ortega, un exguerrillero sandinista de 75 años, y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, de 70, ya no tienen ningún rival serio para las votaciones del 7 de noviembre. Desde que comenzó el proceso electoral, las autoridades han arrestado a más de 30 dirigentes opositores, entre ellos siete aspirantes a la presidencia. Cristiana Chamorro, la rival más creíble de la pareja presidencial, fue la primera en ser detenida. Es hija de Violeta Chamorro, que derrotó a Ortega en las urnas en 1990. La Unión Europea sancionó el lunes a Rosario Murillo, junto con un hijo de Ortega y otros seis funcionarios del régimen, por su responsabilidad en graves violaciones de los derechos humanos. Y el viernes, Estados Unidos congeló los visados de 50 familiares de funcionarios nicaragüenses vinculados al gobierno de Ortega.